en este video vamos a ver como eliminar todos los archivos basura de windows sin instalar programas de limpieza y veremos como solucionar los problemas que te puedes encontrar a la hora de borrar archivos de sistema y es que hay algunos archivos que windows no te deja borrarlos bueno pues vamos a ver como borrar esos archivos que no se dejan eliminar voy a mostrar como limpiar windows de basura y es que puede que todo te vaya bien y funcione todo a la primera y puede que tengas algunos inconvenientes a la hora de borrar archivos en la pestaña de configuracion de windows 11 y tambien de windows 10 hay una opcion dentro de almacenamiento que sirve para borrar archivos que facilita mucho las cosas a la hora de borrar lo que no necesitas puedes elegir miniaturas archivos temporales de internet archivos de actualizaciones pero tiene un pequeño problema y es que los archivos temporales en muchos casos no los elimina claro muchos pensareis que para medio megabyte no merece la pena calentarse la cabeza pero la cosa cambia cuando son varios gigabytes y no se eliminan como es el caso de esta instalacion de windows 10 lo primero que vamos a ver es donde se encuentran esas carpetas que contienen los archivos temporales ya que windows no los elimina para eliminarlos yo manualmente bueno pues vamos a pulsar sobre el boton inicio de windows con el boton derecho del raton y en ejecutar escribimos temp y aparece una carpeta llamada temp que esta dentro de la carpeta windows esta seria una de las carpetas temporales pero esta carpeta en mi caso tiene ocupado 60 megabytes asi que esta carpeta no es la que tiene la mayor parte de los archivos que me aparecen como archivos temporales asi que vamos a otra vez a ejecutar y esta vez pongo el signo porcentaje temp porcentaje aqui aparece otra carpeta esta es la ruta app data local temp que esta dentro de la carpeta de usuario del pc bueno pues fijaos que esta carpeta si que parece que es la que tiene la mayor parte de esos archivos temporales pues ocupa varios gigabytes en principio seria todo muy sencillo seleccionamos todos los archivos y puedes eliminarla sin pasar por la papelera o enviarlo a la papelera de reciclaje aceptamos esta ventana para conceder permisos bueno pues al rato de comenzar el borrado te sale el primer aviso este aviso hace referencia a un programa que esta abierto que es google chrome el navegador chrome que no lo he abierto pero hace uso de ese archivo entonces impide el borrado podemos ir al administrador de tareas buscar google chrome o el programa que te aparezca en el aviso y finalizar el proceso manualmente vemos que hay varios procesos abiertos como google chrome lo ordeno por orden alfabetico para que sea mas facil y desaparecieron los procesos de chrome pero aun asi debe haber otro proceso que no aparece como google chrome que bloquea el archivo y no permite eliminarlo bueno pues vamos a ejecutar y escribimos msconfig en esta ventana vamos a arranque y marcamos la casilla arranque aprueba de errores lo dejamos asi al minimo y esto hara que en el proximo reinicio se inicie el sistema sin apenas programas asi que reiniciamos como el programa de captura de pantalla no me funciona en aprueba de fallos esta parte la hare con la camara ahora podremos borrar esos archivos que tenian procesos abiertos y tendriamos el problema resuelto pero en segun que casos aun puede surgir otro problema y es que me pide permisos para eliminar algunas carpetas bueno pues esto seria un problema distinto al anterior este es un problema de asignacion de permisos de acceso a las carpetas y archivos de windows asi que para explicarlo mejor con mejor calidad de imagen voy a iniciar windows en modo normal sin aprueba de fallos asi que deshabilito esa opcion en msconfig y reinicio en modo normal aqui tengo una antigua instalacion de windows con sus carpetas y demas si pulso sobre eliminar despues de un rato de estar eliminando archivos me aparece un aviso que debo tener permisos para poder eliminarla bien pues prestamos atencion y vemos que dice franc 10 franc como usuario bueno en tu caso sera otro nombre bueno pues haremos lo siguiente vamos a propiedades vemos que es una carpeta de varios gigabytes vamos a la pestaña seguridad opciones avanzadas y aparecerá una ventana similar a esta con varios nombres de usuario como ya digo en tu caso apareceran otros aqui arriba pone otro nombre que es usuario franc administrador asi que lo cambiamos y buscamos el usuario que aparecia en el aviso que era sin administrador pulsamos en opciones avanzadas aqui en buscar ahora y buscamos el usuario que aparecia que es exactamente este franc 10 franc lo seleccionamos pulsamos en aceptar marcamos reemplazar propietario en sus contenedores y aplicamos esto tardara mas o menos en funcion del numero de carpetas y archivos como es la carpeta windows tardara bastante aqui nos dice que cerramos la ventana asi que pulsamos en aceptar cerramos la ventana y abrimos de nuevo propiedades vamos a seguridad y en el usuario que se mostraba en el aviso que es el mismo que aparece arriba ahora en mi caso franc 10 franc vamos a pulsar en habilitar herencia y reemplazar todas las entradas damos en aceptar y esperamos otro rato con este paso tendremos el control de los permisos de lectura y escritura dejandolo en lectura y ejecucion seria suficiente para borrar la carpeta pero si quieres lo puedes poner en control total y bueno pues ahora si que se elimina totalmente y te quitas un monton de gigabytes que no sirven para nada y ahora si que desaparecen casi completamente los archivos temporales de los ajustes de windows voy a poner otro ejemplo en el que aparecen otras opciones en este ejemplo usare windows 11 fijaos que aqui en la ventana de aviso no aparece nombre de usuario y si entro en propiedades seguridad y opciones avanzadas no me aparece un usuario que este asociado al archivo aparece en blanco la informacion del usuario bueno pues vamos a ponerle un usuario asi que entramos en opciones avanzadas buscar ahora y el usuario que no es administrador en este caso se llama javi damos en aceptar aceptar y aplicar cerramos todas las ventanas para volver a abrirlas de nuevo y nos situamos en el mismo punto de antes y aqui simplemente pulso en habilitar herencia y aplicar y ya podemos eliminar el archivo bueno pues espero haya servido pulsa like nos vemos en el proximo video nos vemos en el proximo video